No hablaba mucho, podía decir hello, lo más importante era one dollar, two dollar, three for five, and two for three. Eso era lo que había que aprender y tratar de decir algunas palabras nice para la gente, oh, you look gorgeous, see you soon, come back tomorrow. Algo que tenía que ver con el negocio, porque como te decía al principio, te preguntaban cualquier cosa, what is the Empire State Building? Y yo decía two dollars, pensando que me estaban preguntando algo del carro. Pero de a poco uno va adquiriendo el oído, se va afinando y ya la pronunciación y si le ponen peño, de más que lo logré. Hola, François, ¿cómo estás? Mira, te voy a mostrar el hotel del Trump Park donde grabaron la película Mi Pequeño Angelito, una película bien taquillera que hubo aquí, fue filmada en este hotel. Yo también me estoy quedando ahí, pero ahora te voy a invitar un Nathan Hard Dog, the famous of New York. No se está quedando y es broma eso. Aquí vamos a hacer la cola para comer un hot dog. A mí me gusta la vienesa inmortal la que tienen ellos y con mayonesa, pero le ponen sauerkraut, le ponen, da que ver con los chilenos, vinieron, los chilenos se llenan de billetes. Mira las esquinas que están desocupadas para trabajar. Yo la primera esquina grande que encontré, François, viniéndome de las 57 que me habían mandado, que era muy ancha, no me gustaba, encuentro esa, donde está ese señor apoyado ahí, que en Pesford y Goodman también. Y fue mundial, aquí llegó con la Kerry, trabajamos juntos, fue maravilloso. Ella también vendió en esa esquina, vendió en las 53. Aquí ya, cuando ya estaba en esta esquina, ya estaba con Kerry y lo pasábamos mortal. Hola, chilena, mira, ahí hay otra chilena en el Central Park. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? María Soledad. Hola. María Soledad, la setena, otra chilena aquí que nos dedicaron. Séptimo día mañana, profesor. Ah, sí, ¿cómo estás? Hola, otra amiga. Hola, ¿cómo estás? Una foto, pónganse a la foto. Aquí, la foto. Para salir en la película, El Conejo. ¿El Conejo? Sí, aquí andamos. The Rabbit. Yes, The Peanut Man. Qué bacán, un gusto. Esté bien. Adiós. Y dándole, nada más. Saludos a la Serena. Gracias. Viste, chilenos que nos conocen, que se alegran de vernos. Y eso es maravilloso, sentir el cariño de la gente es mortal. Un abrazo grande, ahora vamos a comer uno de los buenos. Mira, tienen de todo, tienen papitas, tienen red cheese fries. Back to the cheese, back to the cheese, get in here. French fries. Get in the bacon and cheese, New York cheese steak. Oh, chicken cinder, onion, corn dog. You love hot dog, there's number one, number two, number three. Also some french fries, please. And a Coke. Mayonnaise and mustard, please. Mira qué belleza. Está bueno. Bueno. ¿Qué o no? Muy rico. Les voy a mostrar la primera esquina grande que yo encontré por myself. La 58 y quinta, famosa, en la otra esquina estaba Warner Brothers, la tienda del Conejo de la Suerte, con todos los cartoons que aparecían ahí, todos los de esa famosa cadena de Warner Brothers. Y yo me paraba aquí. A mí me habían mandado a la 57 afuera de Bvlgari, la esquina de allá. De allá me mandaron, pero la esquina era tan ancha que pasaba mucha gente y nosotros los maniseros tenemos que cortar el espacio para que lo más cerca la gente pase de nuestro carro. Y yo siempre, y trabajaba así porque veía que la línea venía para acá, un hormiguero de gente y de repente dejo el carro, apago el fuego, dejo el carro, vengo a mirar la esquina y veo que era chiquitita, cortita. Y aquí estaba George, un griego, con un carro de hot dog. Ahí estaba una tienda súper famosa que se llamaba Fao Schwartz de los Juguetes. Y la cola se formaba una fila buena, nacía a mí para allá y se iba para allá. Y yo estaba aquí, venía gente de allá. No, hombre. Y ahí la tienda de Apple. Aún no, esta viene después. No estaba Apple ahí, pero había otra tienda. Bueno, acá estamos a paso del Centro del Parque. Este era 58 y quinta, el Centro del Parque parte allá. En la 60 y quinta venía. Ahí parte, y tiene la vuelta con la 59. De ahí hasta la Columbo Circo. Y de ahí hacia adentro, hacia allá, hasta la 120 y tanto. Pero esta esquina, hablando, volviendo. Esta fue la primera esquina donde trabajé con la Kerry. Donde vendió ella, la enseñé a vender. Fue cuando me casé. Esta esquina fue como un regalo grande que me dio el señor. La esquina más grande que empecé a vender una plata que en mi vida había vendido. Entraba a las 11 de la mañana, a las 7, terminaba porque oscurecía. Incluso el Polilla se venía de las 59 a pararse después que yo me iba. Me decía, déjame un pedacito. Y yo me iba buscando a la... Y yo de ahí empecé a caminar. De aquí me iba a la bodega, empujando el carro por todo lo que era en la quinta avenida. Hasta la 45 y de ahí hacia adentro, hasta el estoro. Hacía este recorrido, empujando el carro como mostramos ayer, como cuando partíamos. ¿Después de cuánto tiempo llegaste a esta esquina? Después de dos años. Dos años te demoraste en llegar acá. Exacto, porque trabajé con... La partida fue trabajando con los argentinos, el lector que me llevó, el Jorge González. Donde había muchos chilenos, muchos argentinos, muchos uruguayos, colombianos, ecuatorianos, brasileños. De todos, éramos como 28. Un equipo grande que trabajábamos aquí para el Sergio Noco y el Claudio Noco y el Betinho y el Daniel Pan. Nosotros éramos los vendedores y conocimos la calle. Y yo encontré esta esquina aquí porque no separaba a nadie. Y de ahí justo viene, después viene lo de la lotería que hace Giuliani. Y logro tener mi carro con permiso. Me venía a parar aquí. Y después caminando hacia allá, en las caminatas veo la Broadway como que estaba llena de gente. De carros de hot dogs, pero no había ninguno de los amaneceros. Y eso fue lo grande, meterme en una de las grandes esquinas de Time Square, la 45 donde estuvimos ayer con Ajva. Y acá, ¿cuánto llegaste a vender en esta esquina? Yo vendía alrededor de 100 por hora. Si venía, llegaba a las 11 hasta las 7, 7 y media, igual vendía allá arriba 700 dólares diarios, güey. Y sábado y domingo, no. Este es un espectáculo de esquina. A mí, esos cuadros ahora la están reparando, pero alguien debe estar puesto. Pero aquí había, estaba George. Y se paseaba, un griego de pelo largo, y se paseaba por la esquina ahí. Y no tuve ni un problema con él. Fue bacán entrar a esta esquina, bueno, es maravillosa. Y de aquí, ya caminando hacia allá, encontré después la Tena Broadway. Pero es maravilloso esto. Mira lo que es, trabajar frente al Trump Park, a dos cuadras donde partí trabajando en el Trump Tower. Y todo lo que es, no, es maravilloso. Y esta tienda aquí, oye, te voy a contar una anécdota. Aquí yo trabajaba en esa punta y Betiño y los del otro store mandaban un carro ahí a la mitad, que era la salida también de Fado Schwarz. Y un día, yo no quería que nadie me ganara en la venta. Y Ricardo se le arma una fila de allá, sale de allá, se le arma la fila hacia acá. Y él estaba con su carro y la fila seguía y le pasaba a toda la gente y me hacía, y me bailaba de allá para mí. Y decía, oh, este me va a ganar hoy día. Y me ganó. Al otro domingo viene y de nuevo. Y yo pendiente para que no me ganara. Y se arma de nuevo la fila. No te miento, te lo juro por el otro. Y la cola llega para allá y ya venían para acá. Yo cruzo del frente y le digo, no, no, this side. A la cola me pongo de los últimos, le digo, no, this side. Y le armo la cola para allá. Y el Ricardo me hacía, como que qué pasó, güey, que ahora se la cola se la desvíe para allá para que no me ganara en esa posibilidad. No, bacán, no. Qué bacán, güey. Este maravilloso estar aquí, güey. Tantos años, bueno, en el año 95, la trabajé en el año 95, toda esta esquina. Con MacGyver, con el Claudio Noco, con Einstein, con el Polilla, con Jorge el Chileno, con el Andrea Barca, con Adair. No, con los uruguayos. No, bacán. Aquí veníamos todos, aquí estacionábamos el camión, bajaban los carros. Eso cuando yo trabajé para los argentinos. Y después yo me metí solo allá en la Broadway. Pero, no, lindo, el Manuel Manso, varios amigos, Chico Beto. Seguimos nuestra caminata por Nueva York y obviamente tuvimos que detenernos al pasar por Trump Tower para poder captar esta imagen llena de estilo de personajes de Nueva York. Aquí estaba Jorge cuando yo llegué. Este es mi amigo del uruguayo, alguien, hermano de Caldero. Bien, ¿y tú, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué llegaron en el Mundial? Al centro? Ah, al cruz, no tengo problema. ¿Estás preparándolo? Aquí te van a ver, mira. La suerte al toque. ¿Y es mi amigo? Bien, hermano. Ok. ¿Mix, no, Swiss? Mix. ¿Cuánto? ¿Para Italia? Gracias. 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 ¿Todo bien, Daniel? ¿Tienes el 40%? Perfecto. ¿Por qué? Cuando termines, yo te doy. Ok, gracias. ¿Todo bien, Daniel? Gracias a Dios. ¿Te vinimos en la mañana? Sí. Vine, no, ahora vine en la mañana para mostrar porque yo aquí conocí a Jorge. Sí. Siempre cuento que conocí a Jorge aquí. Sí. Y ahora está parada de Carlitos. Escuchaba la historia. ¿Tien? ¿Ah? Escuchaba la historia tuya. Aquí fue, para donde lo conocí, le pregunto de aquí. Aquí lo veo, pero con otros colores. Y de aquí lo ve, me dice, pasa pa'l bien. Aquí estaba, esta es la esquina. Y después también la traba agenda. Un momento. Linda. Aquí te va bien. Ah, pero no es lo mismo que antes. No, si no, no. Ay, güey. O sea, ahí, ahí mucho. Me hacía el agua. Mira, ¿y no es como antes? No hay, no tengo miedo. Todo de marido. Pero cocina filete y aparte quiero que veáis su carro. Mira, a ver. Aguarde you, my brother. Ok, todos me quieren pagar a mí, tú vas a ir. Yo soy el ayudante, así no ayudaba, ¿por qué? Hort the nuts. Muy bien. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Everybody likes his nuts. Ha, ha, ha. Ve, everybody like his nuts, porque a todos les gustan las bolas pliadas. Yo, es que... Vendele el costillero. Mira, mira, por favor, veamos el carro de él. Mira, este es un lujo. Este es un lujo de carro, mira. No, bacán, mira sus paislas, brillan. Lindo. Y una buena esquina, una linda esquina. ¿Hasta qué no estáis trabajando ahora? Con Chimedia, mamen. Chimedia. Yo salía después ahí y la trabajé aquí, linda, güey. El Manolo, que ayer estuvimos hablando de usted. ¿Cuál Manolo, Manson? No, el Manolo de... Se llama Manolo Areja, de ahí, del bosque. ¿Ya? Que ayer estábamos hablando todo. Tiene que haber sido bueno para la pelota, si fue al lado mío. Sí. Todos tiramos buenos, por lo poco, ¿no? Ah, ya. Y ayer estábamos hablando y yo me iría para acá y me dijo, oye, tú, estábamos hablando de usted. Mira. ¿Y venís llegando? Recién. ¿De a dónde? De... Sastiado. No, güey, este se queda, este tiene todas las besos para quedarse aquí. Ya se siente, la cabina viene llegando y 10 mil y ya está pelín. Sin cara y preocupa que va acá. Así va a salir la peluja del conejo. ¿Cómo te llamáis? Brian. Brian, ¿qué tal? Brian de la Torre. Brian de la Torre. Sí, no, si lo vi al tiro, ¿no? Bacán. Sí, voy al tiro, una cruz. ¿Qué le hacía el deporte o algo? Sí, todo, anda, eso. Ya, bacán. Sí. ¿Y venís con todas las ganas de trabajar y todo? Sí, pues a trabajar, pues sí. Con la producción y todo. Adiós. Sí, pues, luego para el McDonald's por metro y después... Ah, ya. ¿Llegaste recién ahora? Recién, recién. ¿Y ahora hay que andar bien haciendo por acá? No, pues sí, me siempre con el metro. Ah, pues, ¿dónde mismo me bajé yo la primera vez, güey? Sí. Yo me bajé aquí la primera vez. Ya, no, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, compadre. Está el destino, güey. Sí, bacán. ¿Qué te? Nada de casualidad en la vida, socio. Porque anota mi teléfono, para que el güey va a ponerse en contacto con los que puedan ayudar a darle una pega, una mano donde vivir. ¿Y cómo somos que llenas chilenos? Al toque, pues, bueno. De casa al tiro y tal, seré. Sí, me venía para acá, todo un gringo al tiro. No, bajan de acá, vinimos conversando, todo. Otro cabrero de la pueblo. ¿En inglés? No, un poquito más, pero bueno, como de repente se me entiende. ¿Qué sabes decir en inglés? Eh, hi, nice to meet you, encantado de conocerte. How are you? No sé, palabras fáciles. Bacán. ¿Qué palabras que entienda yo? Eh, qué bacán. ¿Pero repites la historia? Y así se van a ir repitiendo. Ahora hay que ayudarnos y ir dando las manos a los otros y a todos alcanza. ¿Qué te llamaba a trabajar? Por favor. ¿Cuáles son tus planes? Mira, mira, lo que es. Trabajar. Trabajar y disfrutar. Trabajar y disfrutar de buscar pegas en algo. Sí, hijo. ¿Pero qué es? Sí, hijo, sí, pero por un tiempo nada más. ¿Pega de qué? Lo que sea. Lo que sea. Que uno viene acá y lo que sea. Sí, hijo. ¿Cuánto años tienes tú? Eh, se dice, voy a decir, es que ahora, ah, ah, 25. 25, 25, 35, 35, 35, 35, 35, 35. La verdad que da casualidad, compadre, que ya se anotaste, miren, 5, 6, 9. Ah, 5, 6, 9, ¿eh? Sí, por el WhatsApp hablamos, ya. Mira, ¿qué te llamaba a acá el dominicano? Ah, que tiró dos carros. ¿Tiró dos? No, pero este, ¿cuánto le llama? ¿A qué le paga a acá? 20. 20 dólares, por empujar el carro de las 52 y 11, hasta aquí, Ariel paga 20 dólares. Si te va ahí temprano, él es súper correcto, y si soy correcto, a lo mejor le quitáis la pega. No, pero de verdad, porque siempre no hay un montón de nosotros. No, Ariel. Siempre hay gente ahí, bueno, soy yo que paga ahí. En las 52 y 11, se tiene que llegar a las 52 y 11 en la mañana, más de algunos necesitan que le llegue en el carro. Los banglaés que están aquí, pidan a dar 20 dólares. Y en la noche hay que venir a buscarlo para llevárselo a... Mi primo vive ahí, en... ¿Y trae ya en el carro para acá? En New York, sí. Ya, ¿te puede ver? Yo sí, trae y... Oye, ¿cuánto tiempo tenés pensado estar acá en Estados Unidos? Unos tres a cinco años. Ya. Unos cinco años. ¿Por qué eso? Porque yo creo que con ese tiempo, junto a lo necesario, como para hacerme un negocio en Chile. Ah, ya. Hacer un gimnasio, estar ahí. Ya. Más que nada, aquí uno viene a trabajar, más que nada. Ya. Y aquí están las... Eso, y hay que hacer las cosas bien, nada, nada. Sí. Y ahí bien. ¿Qué hace en Chile? Pues, tengo en telecomunicaciones. Ya. Estuve ahí, pero después, no, y esto de venir a Estados Unidos hace tiempo, de chico. Pero, ¿te anunciaste a tu pega? Sí, po. ¿Te anunciaste a tu pega, te viniste para acá? Sí. Vendí mi auto, y me vienes. ¿Vacajar? ¿Qué es esto? ¿Juntar plata? ¿De plata cómo va a venir? ¿Ya dónde querés ponerte el gimnasio? ¿Para allá en el bosque donde vivo? Ya. ¡Qué bueno! ¿Para que hay cinco años más, este compadre con ese gimnasio, y más para ver este video? ¡Vacajar! ¿Se cumplen? ¿Los sueños se cumplen, la tiene clarita? ¿De American Dreams? Sí. ¿Al gimnasio tenis que ponerle... ¡Chile o no! ¿Legar? ¡Hola, hola! ¡Hola, chileno! ¡Siempre hay un chileno! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde Nueva York, ¿no? Ahí está. Bueno. ¿Qué te llamas ahí? Brian. Brian, ¿qué te llamas ahí? ¿Ahí tenéis la bendición del Ponefo? Sí, po, no. No deja de ir a hacerle así. La bendición del Nueva York para que tenga ese gimnasio. ¿Lo va a tener en cinco años más, nos contamos? Sí, po, no. Pero cualquier cosa... Tienes que ponerle The Peanut Jim. The Peanut Jim. Sí. No, ya le traigo. ¿Recuerda? Ya tiene nombre. ¿Cómo se llama? ¿Por qué quieres hacerle publicidad desde ya? Sayayin. 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 Bueno. Sayayin. Así que ya está listo el nombre todo. Oye, tienes que registrarlo al tiro porque este video la van a ver muchas personas. Ah, ¿y a dónde lo van a ver? ¿En YouTube? En YouTube. ¿Cómo se llama en la página? Transfrancois Pouset. Ah, ya. Vale, vale. Hay que suscribirte, ¿eh? Sí, po, yo. Suscribirte y ponerle me gusta a todos los videos. Y compartir. Compartir. Dale a la campana. Comentar en todos los videos. Eso, dale a la campana. Vale, vale. Para invitar a la gente que también lo haga. Sí, po, obvio. Que no se lo pierdan. ¿Cómo le diríais para que lo inviten al canal de YouTube de Prato? Ah, no. Que le den a la campanita, se suscriban y lo compartan. Eso, buena. Es muy bien. Chao, gracias, ¿no? Vale, qué mejor. Sabes mucho y se hace la guagua. Sí, está bien. Un poquito se empieza. Ya, vale. Vale, gracias. Pero van a darle la foto al... ¿Cómo se llama? ¿El Manolo? Ah, ya vale. Ya, ya, ya estamos hablando. Está bueno, un poquito, ¿no? Excelente. Ya. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos. ¿Qué tal? Oye, qué manera de caminar, ¿no? Sí, claro. De plano ya llevamos cuatro horas caminando. Increíble, son las nueve y media a la tarde. Claro, cuatro horas, cuatro horas treinta minutos. Vamos caminando. ¿Cuántos kilómetros habremos caminado? Si, saca la cuenta, si veníamos de la cuarenta y cinco y la sexta, o de la Broadway hasta la cincuenta y nueve, tenemos catorce cuadras, a ciento cincuenta metros por cuadra, sería, mi querido decir, dos kilómetros. Sí. Eso para allá, dando vueltas ahora, unos seis kilómetros, siete kilómetros. Sí, de más. De más, cuatro horas para acá. Ah, hemos hecho con las tomas. Sí. Trampower, ahora encontramos con el chileno, el uruguayo, no, acá, recorriendo a todos los maniceros, amigos. Te mostramos la esquina donde conociste a Jorge, y después tu primera gran esquina también. Sí, la cincuenta y ocho y quinta, pero donde, la que más simboliza es la cincuenta y tres y quinta, que la ha trabajado Jorge, el que me, el que me, me, me metió al maní, me enseñó todo, un abrazo para él al cielo, y gracias por enseñarme, y yo también así, traspasárselo a otros chilenos, para que todos puedan entender de que con un carro de maní, pueden tener la familia y salir adelante igual. Y de ahí vienen muchas ideas. Pero, realmente feliz de todo lo que estábamos haciendo. ¿Se metió, no? ¿Se metió bien? Sí, bacán. Y los comentarios de la gente, de lo que dicen que podemos llegar a hacer, y uno empieza a soñar, capaz que por ahí salga una, alguna compañía famosa, y quiera que va a buscar más chilenos en el punto, y que auspices, vayan a un hotel, y nosotros nos juntamos, se pueden dar tantas cosas que es bonito soñar. Tú, un gran profesional, me doy cuenta, va acá, va a andar contigo, una buena educación. Me siento que hacemos buena sinergia en esto de lo que es las comunicaciones. Y you never know, dicen los gringos. You never know. Ahora, ahora a descansar. Ahora a descansar. Nos pensemos, mañana vamos a preparar el tema este de preparar el maní para que el miércoles ir a vender y mostrar de cómo lo hacía yo, lo que estamos haciendo, mostrando cómo lo hice. Cómo lo hice en los años, cuando llegué. Ahora vamos a ir al Belmont Park, y el miércoles ya hay carrera. Vamos a tratar de ubicar a los quineros, vamos a entrar a vender a los establos. Y llegó el Chapo y la pólvora, y vamos a presentar a los maní, los manahuates, a los mexicanos, a los doreños, y a todos los chineros que pasemos a lavar, al Maicena, al Naucha, al Lobito, al Bambán, al abuelo, a todos los que están ahí. A todos los compañeros. Exactamente. Y a Julio Escanga, que es una ventaja para Top Pleasure. Sí, no, bacán. Tática, eso. Bueno, pues, nos vemos a descansar, y nos volvemos en mañana. Mañana, igual a la misma hora, en este mismo canal. François Pousset. Eso. Nos vemos, chao. Un abrazo. Ya vamos de vuelta al hotel a descansar. Y como es de costumbre, la mejor opción por lejos es el Subway, el Metro de Nueva York. En este caso, tengo que ir a Downtown, porque me estoy quedando en el sector que se llama Chelsea. Y la línea del tren, que me sirve en este caso, es la F. Todo esto, obviamente, gracias a Google Maps, que voy a entrar acá. Sin esta aplicación, sería imposible. Dentro, la F o la L. Parece que ahí ya llegó el tren. No, 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 no. Después de tanto caminar, era merecido un descanso en el hotel, para después ir al puente de Brooklyn, que es un imperdible de Nueva York. De hecho, la recomendación es caminarlo, son casi dos kilómetros de distancia. Al día siguiente, temprano en la mañana, pasé a ver el Toro de Wall Street, también muy famoso y un lugar que sin duda tienes que visitar. De hecho, dicen que hay que tocar sus partes íntimas para que te traiga suerte y prosperidad. Posteriormente, fui a conocer el barrio italiano de Nueva York, Little Italy, y aproveché de comerme una exquisita pizza. Literalmente, cruzando la calle del barrio italiano, llegas al barrio chino, que también está muy interesante conocer, porque te hace sentir como si estuvieras en alguna parte de China. Después del barrio chino, agarré una bicicleta en el hotel, y me fui directamente al Central Park, que también es otro paseo que de todas maneras hay que hacer, y que mejor que en bicicleta, para recorrer todos estos paisajes. Vale la pena el paseo en bici, una bici que de verdad vale buena porquería, porque entre que el asiento se caía, se movía para el lado, el manubrio también, un desastre. Por supuesto, un señor me ayudó a arreglarlo en la mitad del camino, quedó ahí nomás. Pero bueno, todo se compensa con este vista espectacular. Tuve mucha suerte, porque no esperaba encontrarme con algo así. Así que muy contento la verdad, muy buen paseo. Tienen que hacer de todas maneras, un paseo en bici, con una buena bici, por el Central Park. Ahora tengo que llegar a la hotel a devolver esta bici, y directo al Yankee Stadium, porque me invitaron a un partido de béisbol. En hecho tengo que apurarme, porque estoy justo con el tiempo. Tengo que estar allá a las seis y media, ya son casi las seis. Y otra herramienta que también me ayudó mucho a moverme por la ciudad, fue mi reloj. Dos días antes, en pleno Times Square, habíamos conocido a Daniel y Laiza, una pareja de chilenos que se vinieron a vivir a Nueva York en plena pandemia en el año 2020. Él se vino por trabajo, y al poco tiempo se hicieron fanáticos de ir a los partidos de béisbol, y de los Yankees, que es el equipo de Nueva York. Y de hecho, se paletearon y nos invitaron a ver un partido de los Yankees. Conejo a última hora se enfermó la guata, así que tuve que ir yo. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yankees Stadium. Gracias, gracias. Bien, estamos con Daniel. Vamos allá. Quiero conozco un poco más este deporte. Oh, buenísimo. Si nos hacen lejano, pero... No, entonces, hoy, el frío le cancí a el 20K. Imagínate esto todos los días. Bueno, los Yankees de local, en el 20K, estamos en la serie con Oakland, o con los Athletics de Oakland. No va muy bien, generalmente, más o menos. Ayer ganamos fácil, pero solo esto es que un equipo puede ir muy mal, de granada, de ganar en casa. Muchos partidos. Normalmente, las series van entre 3, 4... ¿Y tú siempre vas a ir a los partidos? Trato de venir siempre, siempre. Porque, ¿dónde? Toda la semana viene un partido. Cuando puedan ir acá, al menos tratamos de venir uno... Lo que piensan es que son como 120 partidos, ¿vale? 120. 60 partidos de local. Ya, le pusieron color, el guardia, y vamos a tener que ir a dejar el trípode que ocupó en la cámara en un locker. Sí, seguramente pensaron que, bueno, que esto, si se puede ocupar como proyectil, anda a ser uno. ¿Sí o no? Debe pensar que uno, que realmente se enoja y lo agarra como proyectil. Sí, puede ser, puede ser. Ahí están mis cositas en el locker. Muchas gracias. Ah, ok, sorry. Gracias. See you later. No se nos puede perder esta llave. Si no, si no nos quedamos sin trípues, sin batería, o sea, sin batería externa. Ya, pero ya sabés, Daniel. Ahora es ahí donde hay un locker. Ahora ya sé. Siempre se descubre algo nuevo en la ciudad. Te comentaba, una vez fui lloviendo al MetLife Stadium, a un partido de... del fútbol americano, la de Chile, y no me dejaron entrar con paraguas. Pero en el estadio hay unos carritos con custodia. Ah, ahí mismo. Está ahí mismo. Pues pensé que podía ser aquí adentro. Ya. Quizá la otra vez. Bueno, ahora ya sabemos. Segundo intento, esperemos que este ya resulte. Lo que más me impresiona es que en este momento puede haber un evento del Mycelos Blue Garden, puede haber un partido de bascual en Ukraine, puede haber otro partido de bascual en todo el mismo tiempo. Y los policías, la seguridad, la seguridad. Yo sé que los equipos aquí contratan policías. A la comisaría, a decir, güey, tengo un evento. Tal, tal, jale, tal día, y tú bajas el estadio de Yankees Byron por tener policía suficiente. A ver, ¿eh? Está cagó la vida. Está cagó. Sí. No, los palos. La rojo. La rojo. ¿No? No. 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 Debo reconocer que el béisbol no es un deporte muy sencillo para entender, pero aún así lo pasamos bien. Y luego, una vez que ya nos fuimos del estadio, ¿cómo no nos íbamos a encontrar con un carrito de maní? Al día siguiente aproveché de ir temprano a dos lugares que quería visitar. El Empire State Building y también el Grand Central. La verdad es que la ciudad está llena de lugares donde simplemente hay que parar y disfrutar. Después del Empire State Building me fui directamente al Grand Central, que realmente es una joya arquitectónica de la ciudad de Nueva York, que tienes que conocer. Y sabe por qué siento que me gustan así? porque en la casa cuando había jamón era porque había una pieza después de tomar un buen desayuno nos fuimos al Bryant Park un lugar muy agradable lleno de gente donde se respira una energía muy positiva te veo un poco complicado conejo sí, un poco pero hay que dar la realidad no fue mucho lo que pudo hacer conejo porque al frente tenía un tipo que pasaba prácticamente todo el día jugando al ajedrez así que después de un par de minutos vino el jaque mate entonces tú cuando llegaste acá a Estados Unidos no me sabía nada y ves nada lo único que me acuerdo es que tuvo un profesor que se llamaba Tulio Pérez en la Gratitud Nacional y cuando él entraba a clase siempre le encantaba preguntar partir con los verbos y yo era lo más malo pero se acercaba a mí o al que fuera y me tocó una vez a mí que se me acercaba y me dice dígame los verbos tell me the verb y yo y él sacaba su billetera y esto es no huevo sacaba su billetera con calma y sacaba de aquí sacaba como un alfiler y lo he tomado y tú estás y me decía dígame y yo y yo y de repente con el alfiler me pinchaba y yo decía ay me decía por ahí vamos ay yo malo no tenía idea de nada en inglés pero también me di cuenta que podía aprender y para eso salió un libro que alguien me regaló que decía como lo que te comenté de cómo se escribe cómo se pronuncia cómo se debe pronunciar y lo que significa ¿ese te lo arreglaron acá? me lo regalaron alguien me lo regaló que alguien lo había usado porque ya estaba rayado y todo y yo después se lo tengo que haber regalado a alguien cuando ya empecé a hablar muy bien mi inglés no sabía nada pero creo que la necesidad las ganas de comunicarte las ganas de decir lo que tú piensas cómo buscar trabajo te hacen que uno la habilidad que tiene para otro idioma hay que desarrollarla y se puede los idiomas me encantan y el oído se va acostumbrando y tanto estar en la calle en la esquina de repente viene un árabe y le puedo decir puede venir un francés le digo cómo está le pudo le puedo venir a un árabe que ya me haya comprado le puedo decir después que me pagó chucrán gracias a un italiano le puedo decir buongiorno por la martina le pido mucho fácil de hablar italiano son cosas que me encantan los idiomas me encantan y poder desarrollar la habilidad que uno tiene en cuanto a aprender el idioma ¿cuánto tiempo te demoraste en aprender o sea en poder hablar ya en inglés? me di cuenta cuando un día alguien me pregunta algo en inglés en el carro y le pude responder y dije oh estoy respondiendo en inglés pero deben haber sido bueno los primeros cuatro años fácil no hablaba mucho podía decir hello lo más importante era one dollar two dollar three for five and two for three eso era lo que había que aprender y tratar de decir algunas palabras nice para la gente oh you look gorgeous see you soon come back tomorrow algo que tenía que ver con el negocio porque como te decía al principio te preguntaban cualquier cosa what is the empire state building y yo decía two dollars pensando que me estaban preguntando algo del carro pero de a poco uno va adquiriendo el oído se va afinando y ya la pronunciación y si le pone empeño de más que lo logras aparte que en Nueva York también hay muchos latinos y eso también te facilita las cosas exactamente hay mucho que habla español en realidad es la capital del mundo está de todo tú te subís al metro y veís de todos lados entonces diario en inglés diario en chainí diario en israelita diario en griego está todo está todo el mundo metido aquí y caben muchos más todavía sobre todo chilenos que vengan a hacer algo bueno por el país que vengan a traer la delicia como ya les hemos mostrado la calle se puede yo sé que hemos pavimentado el camino para muchos chilenos y ya ahora como que podemos hacer una gran comunidad y ayudarnos entre todos porque muchos chilenos también quieren salir adelante y pienso que esta es una oportunidad bueno venir a los Estados Unidos es una oportunidad de conocer otras culturas de poder lograr lo que uno desea para mí no es toda la vida en los Estados Unidos porque si hay un país lindo como dije es Chile las comidas todo es maravilloso pero si aquí se fabrican los dólares y hay que venir por un tiempo hay que venir a buscarlos y llevárselos para Chile ok my friend so see you soon with the next capítulo jajaja está bien conejo saludo en la cámara un abrazo no padre a dónde vamos ahora vamos a Wall Street ¿a qué? al de dinero que esa ciudad es de negocios que dan las oportunidades que es lo que deberán hacer en Chile por los vendeores es fácil hay que regularizar y no urbanizar conejo ¿qué pasó? nos pasamos te dije vaquémonos en Fortune y me dijiste no en Jake no tú dijiste que me conocías el camino me lo conozco bueno te estoy llevando te estoy llevando a donde tenemos que tomar el tren te dije esto y te dijiste no el otro si claro ¿quién es el que conoces en Nueva York supuestamente tú ya bueno ahora se te pasó hasta el tren por andar guayando oye bacana no te rajaste que por último fueron dos estaciones no pasamos supuestamente no pero aquí está lleno de tren así que uno lo lleva de vuelta la vida tenés que tomarla con calma no hay para qué estresarse por nada tenemos todo el tiempo del mundo cuando cierren los ojos no les va a quedar ni un segundo más ¿qué consejo le haría a alguien que quiere surgir en la vida? lo que siempre he dicho que no se preocupe de la hora que le pida al señor que le ilumine su camino y que hay que poner empeño que hay que levantarse temprano que hay que tomar un buen desayuno ojalá poder entrenar para enfrentar el día de forma diferente y buscar buscar y tocar las puertas de todo aquel que tú crees que te puede dar una mano en cuanto a trabajo ahora para estudiar y saber más y tener mayores conocimientos averiguar por los libros leer el Google está todo ahora lo mismo que para nosotros cuando llegamos el tema del inglés de que el libro que te enseñaba cómo decir ahora se meten en el Google hay un amigo que se llama mi amigo Mumu está en YouTube enseña los números las frases las días del mes el mes las frases que necesitamos para desenvolvernos las principales está todo para desquerer hay que averiguar lo mismo con las visas qué tipo de visas existen para los chilenos hacia los Estados Unidos yo creo que el A no sirve de oro el A nos deja el A nos bajamos en vuelto y ciente nos va allá me está siguiendo muy de cerca Colombia es tierra querida himno de fe y armonía cantemos cantemos todos tierra de pan y alegría vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida no es una oración y es un canto de la vida su suelo es una oración y es un canto de la vida cantando cantando yo viviré Colombia queda querida cantando cantando yo viviré Colombia queda querida para mí no existe el cielo ni luna ni estrella para mí no alumbra el sol para mí toda es tiniebla ay 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 que negra mi destino ay 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 todo de mí se alea ay 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 perdí toda esperanza ay ay Dios solo llega mi caos que no tiene corazón y no sabe lo que hacer por qué te quisiste venir a Nueva York porque sabía de muchas personas chilenas que triunfaban en Nueva York y que era como el país en que podía cumplir los sueños de American Dreams entonces dije yo también puedo ser y ya tenía que tomar la opción de venir que es lo que tienen que hacer todo para sacarse eso de adentro porque he escuchado tantas historias de chilenos que ay yo me pude haber ido yo me iban a llevar hay que atreverse cuando se está la oportunidad uno tiene que darse cuenta y tomarla siempre siempre es tiempo siempre y siempre va a ser no hay edad para llegar a Nueva York para mí imagínate ahora estamos aquí en New York Stock Exchange en Wall Street mismo donde me acuerdo haberme sentado aquí vi que en el carro de los argentinos lo trabajaba el Dante Carrasco un cantante chileno que no le gustaba estar mucho detrás del carro y nosotros sentábamos y veíamos como le pateaba el carro porque no venía porque él era un profesional un cantante de la música que ahora está muy bien saludo también para Dante Carrasco pero siento que Nueva York es una ciudad que se permite hacer negocio a todo el mundo si tú quieres tener un carro de comida tienes que tener tu licencia si quieres tener una librería tienes que tener tu licencia si quieres tener un salón de food tu licencia si quieres tener lo que quieras puedes hacer los esprendedores aquí se les da la oportunidad aquí en el 42 de la Broadway está ahí lleno de stand para poder sacar licencia para lo que tú quieras emprender ¿y tú qué estás haciendo antes de venirte a Estados Unidos? yo trabajé como salvavidas en el Banco del Estado después pasé al Banco del Estado a la planta administrativa y por algún tema de cambio de gobierno en ese año en los 91 se prescindió no servir no más mi servicio en el banco hicieron un finiquito y antes de que terminara el finiquito dije me voy para los Estados Unidos porque alguien me dijo con eso estáis pintado para los Estados Unidos y no se equivocó porque cuando vi la visa en el pasaporte vi la esperanza creo que es una oportunidad para todos los chilenos llegar a los Estados Unidos o sea tú no lo pensaste mucho no es que las cosas no hay que pensarlas tanto si no te quedás en el se pensó y se hizo tal cual como lo que hicimos nosotros como lo que estamos haciendo ahora estamos repitiendo todo se pensó y se hizo porque no hay otra ya está para qué dilatar las cosas no sirve ahora el momento es saber cuánto está la oportunidad y tomarla ¿cuánta plata tenía? 300 dólares cuando llegué ¿te viniste solamente con 300 dólares? 300 dólares y es que en esos años era más difícil yo me vine con la visa de turista que duraba 6 meses 180 días entonces no tenía la plata ¿te lo gastaste en el pasaje? no no me lo gasté entré con 300 dólares mi mamá se encalió en el pasaje entré con 300 dólares que los tuve que fueron los que me lograron para sacar la licencia para acá y ser half walker en el Belmont ahí era justo lo mismo que traía era lo mismo que me pidieron ¿cuál era tu expectativa de acá? ¿qué querías lograr? quería trabajar juntar dinero y volver a Chile pero era un plan no sé dos años tres años exacto no en realidad no tenía un plan fijo que lo que lo que el señor quisiera para mí no más yo vine con las ganas de triunfar sabía que en algo bueno podía andar porque me encontraba trabajador me encontraba limpio irrespetuoso cumplía con no quería nada de nadie yo solamente sabía que me lo podía ganar tenía la fuerza la juventud ¿tú pensabas que acá podía ganar más plata que estando en Chile? por supuesto por supuesto que sí solamente hay que ver cuánto vale un dólar y cuántos pesos te da con qué te alcanza con un dólar aquí y qué te alcanza con un dólar en China y aparte siempre voy a decir aquí se fabrican los dólares hay que estar a lo mejor la renta creo que es lo más caro porque la comida podéis encontrar por comer por 10 dólares en ciertos lugares picadas que le podamos llamar como la que fuimos la del rancho del 359 de la 45 West pero la renta puede ser más cara una habitación 700 a pin dólares para ti solo y ya un departamento 2.000 2.500 dólares pero se pueden ganar teniendo más de un trabajo se pueden ganar ganando 200 dólares diarios te puede quedar un ahorro de 2.000 dólares y aparte que tú cuando llegaste compartí la habitación con alguien más bueno al principio dormí en el Belmond Park después ya cuando me vine a trabajar con un manicero compartí un departamento con cuatro más en las que nos cobraban alrededor de 1.500 y éramos 5 a 300 dólares cada uno o sea se puede se puede y muchos vienen juntos y como ya se entran en el tema que es trabajar todos van a trabajar si llega a dormir más que nada pero de que se puede se puede y no tan solo yo sino que muchos y muchos chilenos han triunfado en los Estados Unidos y van a seguir triunfando que es lo que me gustaría encontrarlo a todos esos chilenos que han triunfado en los Estados Unidos el mío es un caso que se conoció pero todos tenemos una historia y deben haber muchas historias mucho más sabrosas y entretenidas la mía entretenida porque es la calle el contacto con la gente pero hay muchos más de profesionales de jugadores hay jugadores hay uno que juega en las ligas mayores del football game de los Estados Unidos un chileno no me acuerdo de que pero hay muchos chilenos que han triunfado y que van a seguir triunfando yo soy uno de ellos porque contaron mi historia y cuando se cuenta tu historia la gente se empieza a identificar contigo yo creo que soy para los emprendedores como un emprendedorazo un gusto muchacho para todo Chile un abrazo grande en Nueva York pasa de todo de hecho en cualquier parte de la ciudad te puedes encontrar de repente con algún actor o alguna actriz en este caso nos encontramos con Nicole Ari Parker y obviamente Conejo aprovechó de sacarse una foto con ella ¿qué tal el sándwich? aquí rico un chiquen parmesano pero recién me dijiste otra cosa este no me gustó mucho esto se va es que me dicen que abrigo le faltaba sal sal ahora va a estar bueno pero espero que sí primero me quiste quería comer una ensalada y mira lo que terminé comiendo tengo hambre mejoró no 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 pero me cagaste aunque me hiciste pedir el mismo raro raro va a ser y vos seco horrible llamado tort 10 tas 10 10 9 ahora viene el mío mira ya había de Span 750 y había en España que también dijiste que era eso yo creo que debe ser igual de malo más encima pero chicas, la tienda no recomendó a ese o sea, si no recomendó a uno mejor imagínate como el resto esto es maravilloso mira, yo así andaba con las dos bolsas dos bolsas y me metía por aquí ¿tienes fe que íbamos a poder pasar o no? sí, sí, vamos a poder pasar si los conozco no, no, si tenías fe que íbamos a pasar antes ¿tenías fe? porque siempre andamos con el señor mira, si yo me venía caminando con los bolsas y los caballos venían hacia acá entonces aquí siempre hay muchachos que son los groom, los cuidadores los trainers, el assistant trainer los alocadores mira la cosa más linda mira la cosa más linda no, voy a que hay que sacar una fotito mira la cosa más linda aquí no la saques en el calle esta cosa más linda míralo este quiere puro cariño no me mordáis no me mordáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!